El Ministro de Defensa y precandidato presidencial Agustín Rossi encabeza un acto en Mar del Plata, nada menos que en el Rectorado de la Universidad de La Plata, perdón, lo escuchamos. La Argentina no tiene oposición en la política, la Argentina tiene oposición en el poder corporativo y la oposición política en la Argentina más preocupada está en enamorar a Clarín que en tratar de construir una propuesta que defienda los intereses de los argentinos y Clarín es una empresa y la empresa defiende sus propios intereses económicos, utiliza la política para defender esos propios intereses y en la defensa de los intereses de los grupos corporativos los aleja inmediatamente de la defensa de los intereses populares. Y eso es lo que hemos visto, compañeras y compañeros, en estos días. Hemos visto cosas que a veces o les han dicho cosas o se han dicho entre ellos cosas que ni nosotros mismos a veces no hubiésemos animado, hubiésemos pensado decirle. ¿Cómo decirle a la oposición política, como dijo un periodista? Toco la madera porque dicen que me dio mufa, digamos, sí que no lo nombro. ¿Cómo dijo un periodista que era un balde de bosta? ¿Cómo decirle eso? Pero lo más grave no es solamente que se lo dijo. Yo cuando lo escuché me imaginé que iba a venir una reacción, pero nada de eso. Al otro día salieron por la radio con ese mismo periodista y le dijeron, sí, tiene razón. Si le dicen eso al principal periodista de este grupo económico que es propietario de medios de comunicación, me imagino que harán cuando se junten con el dueño de los medios de comunicación. Nos harían capaces de mirarlos a la cara. Y ese es el problema que viene transitando la política argentina en estos años. Mientras ellos se descalifican, mientras los periodistas opositores se enojan con los dirigentes opositores, nosotros hemos venido durante todo este año gobernando, gestionando, siempre en defensa de los intereses populares, siempre poniendo el interés de la Argentina y el interés del pueblo argentino por sobre todas las cosas. Y eso es lo que ha venido haciendo nuestra Presidenta durante estos meses. Y eso es lo que pasa con la política argentina. ¿No vieron que ahora empezamos el año que hasta casi lo habían convertido en verbo al fin de ciclo, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan que lo decían en todos lados y en todos los lugares? Decían que la Argentina estaba en presencia de un fin de ciclo, de que la oposición lo único que parecía que tenía que hacer era definir cuál era el dirigente opositor que iba a ser Presidente el 10 de diciembre del 2015. Ya no están tan seguros, ¿no? Ya no dicen más. Fin de ciclo, se pelean entre ellos, discuten entre ellos. Y la verdad es que lejos estamos nosotros de ser un ciclo en la vida política de nuestro país, compañeras y compañeros. Nosotros no somos una ventana en el proceso histórico de la Argentina. Nosotros somos un proyecto político. Proyecto político que siempre trató de interpretar a las mayorías populares. Y si me apretan y me apuran un poquito, digo que somos un proyecto de vida. ¿Y cómo es que somos un proyecto de vida? Porque le cambiamos la vida en estos 12 años a millones de argentinos. ¿O no le cambiamos la vida a los 6 millones de argentinos que les conseguimos trabajo? ¿O a las compañeras que cobran la Asignación Universal por Hijo? ¿O a los adultos mayores que se pudieron jubilar? ¿O a los 1.111 científicos que antes investigaban afuera y hoy investigan en la Argentina? Claro que le cambiamos la vida. Y eso es lo que está en juego y lo que nosotros defendemos. Defendemos un modo de vida que hemos recuperado. Que nos permitió volver a soñar. Yo sé que muchas veces algunos compañeros, honestamente, cuando hablo con ellos me dicen, bueno, no alcanza con defender la gestión. Ya no alcanza con eso. Y yo digo, bueno, quizás no alcance cuando la gestión se defiende como si fuese la tabla del 4.